Hola que tal amigos muy buenos tiempos tengan todos ustedes el día de hoy les voy a compartir la segunda parte de esta maravillosa canción mucho corazón de la compositora mexicana Emma Elena Valdelamar recordemos la parte donde nos quedamos y que ya explique en el vídeo anterior que por cierto se los dejo en la parte de aquí arriba para que puedan observar la primera parte y puedan conseguir aprenderse esta segunda parte vámonos a la última sección de mi pasado preguntas todo que como fue si antes de amar debe tenerse fe ahí quedamos dar por un querer la vida misma sin morir eso es cariño no lo que hay en ti por un querer la vida misma sin morir es un mi disminuido eso es cariño viene esta parte del re quinto vamos a poner media mejilla en el quinto traste primera cuerda traste número 7 con el meñique damos un toque y luego un toque en la primera cuerda sin el meñique vamos a recorrer esta misma cejilla al traste número 4 el dedo 2 en el traste 5 en la tercera cuerda y el dedo meñique en la primera cuerda traste 7 quitamos el meñique y después ponemos el dedo anular en el quinto traste primera cuerda la vida misma sin morir eso es cariño no lo crea en ti yo para querer no necesito una razón me sobra mucho pero mucho vámonos a este bonito arreglo toda la escala desde la sexta cuerda traste número 7 8 10 quinta cuerda traste 7 9 10 cuarta cuerda traste 7 9 10 observa lo bien tercera cuerda traste 7 9 segunda cuerda traste número 7 8 y 10 lo hacemos lento practica lo conmigo ¿de acuerdo? después viene este revoleo primera cuerda traste 7 segunda traste número 8 ponemos el meñique en el traste número 10 después traste número 8 y luego quitamos el traste 8 regresamos al traste número 5 y 7 primera y segunda cuerda ponemos el meñique en el traste número 7 primera cuerda y luego lo quitamos y luego lo quitamos avanzamos al traste número 3 y número 5 primera y segunda cuerda y al final el traste número 2 y 3 todos de la primera y segunda cuerda lo hacemos desde el principio lento lo practicamos juntos y el traste número 6 no para querer no necesito corazón me sobra mucho pero mucho corazón corazón Después viene el requinto intermedio Vamos a hacer esta preparación Obsérvalo bien Nos vamos a la quinta cuerda traste número 10 Cuarta cuerda traste 7 Una vez más quinta cuerda traste 10 9, 10 Obsérvalo bien De nuevo cuarta cuerda Traste 10 9, 8, 10 Lo vamos juntando, lo vamos pegando Lo practicamos juntos Tercera cuerda traste número 9, 8, 7 Lo hacemos lento Cuando llegamos al traste 7 de la tercera cuerda Nos vamos de nuevo al traste 9 Segunda cuerda traste 7, 8, 9, 10 Obsérvalo bien Hasta ahí lo hacemos desde el principio lento Lo practicamos juntos Después el requinto intermedio es exactamente como el introductorio Cuando llegamos a la primera cuerda traste número 7 Hacemos exactamente lo mismo que en el introductorio Tercera cuerda traste 7, 8, 9, 10 Tercera cuerda traste 7, 8, 10 Tercera cuerda traste 7, 8, 10 En la segunda parte se repiten los arreglos De mi pasado De mi pasado Preguntas todo Que como fue Esa parte ya la expliqué Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer Lo mismo Sin morir Eso es cariño No lo quiero En ti Yo para caer No necesito Mi razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Observa bien este final Vamos a repetir La preparación Exactamente como en el requinto intermedio Esto ya lo expliqué anteriormente Cuando llegamos a la primera cuerda traste 7 Vamos a poner segunda cuerda Traste número 8 Y tercera traste número 9 Es decir Vamos a tocar primera Segunda Tercera Segunda Primera Lo hacemos lento Lo practicamos juntos Después Tercera cuerda traste 9 Segunda cuerda traste 8 10 Primera cuerda traste 7 Regresamos a la segunda cuerda traste 10 Lo hacemos lento Y traste 7 Lo hacemos lento Una vez más regresamos al traste número 10 Segunda cuerda traste 7 Tercera cuerda traste 7 Una vez más Segunda cuerda traste 7 8 Y 10 Y 10 De la segunda cuerda Lo hacemos lento Lo practicamos juntos Una vez más Tercera cuerda traste número 7 Segunda cuerda traste número 7 8 8 Y 10 Regresamos al traste 8 Y traste número 7 Tercera cuerda traste 9 Segunda cuerda traste 8 Tercera 9 Y cuarta número 10 Regresamos a la tercera cuerda traste 9 Y segunda cuerda traste 8 Hasta ahí lo hacemos lento Lo vamos practicando juntos Una vez más Tercera cuerda traste número 9 Y segunda traste 10 Observalo bien Una vez más tocamos Séptimo traste de la segunda cuerda 8 7 Una vez más 8 10 Y traste 8 Todo desde la segunda cuerda Terminamos con Las famosas campanitas a partir del traste 12 Las primeras tres cuerdas rozando Ahora lo hacemos desde el principio Desde que empieza la preparación Desde que empieza la preparación Esta es la terminación de mucho corazón A este estilo que te la estoy compartiendo De acuerdo Lo estoy haciendo lo más lento posible Ve lo practicando Ubica bien la posición de los dedos Para que se te pueda facilitar mucho más Este bonito arreglo Del final de mucho corazón Siganme escribiendo Siganme compartiendo todas sus ideas Estamos trabajando muy duro Para seguir avanzando en este mundo del requinto La guitarra y las voces En los grandes boleros Rancheras y huapangos Muchísimas gracias Que sigan los buenos tiempos Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!